Primero, agradecer vuestra presencia a esta rueda de prensa que hemos convocado. Bueno, primero con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que hoy celebramos, que es un día especial de reflexión, de reflexión individual de los comportamientos que cada uno tenemos en relación al medio ambiente y de reflexión de las instituciones, de las empresas y colectivas. Y, además, en el marco de unos acuerdos del Consejo de Gobierno del día de ayer, uno de los cuales tiene una gran trascendencia desde el punto de vista medioambiental, como es el acuerdo de la Junta por el que se aprueban medidas contra el cambio climático en el ámbito de la comunidad de Castilla y León, que especialmente quiero hacer una breve referencia a cada una de ellas. Es un decálogo de medidas, no de medidas etéreas, meras declaraciones de voluntad, sino compromisos firmes, muchos de los cuales, algunos de los cuales, ya están en marcha y de próxima ejecución. El objeto del acuerdo es, bueno, pues comprometernos en Castilla y León, empezando por la propia Administración de la Comunidad de Castilla y León, con la lucha contra el cambio climático. Dar satisfacción, por lo tanto, a nuestras obligaciones morales y también internacionales en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y en esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, el número 13 de los cuales es el relativo al cambio climático. Bueno, unos objetivos que se extienden a lo largo de numerosos documentos y compromisos internacionales, como son también los Acuerdos de París del año 2015, el Pacto Verde Europeo aprobado y un conjunto de normas, acuerdos y declaraciones institucionales que comprometen al mundo en la lucha contra el cambio climático. Castilla y León es una comunidad, ya saben, con un clima mediterráneo continental y tiene aspectos positivos y aspectos de riesgo. Desde el punto de vista de riesgo, bueno, pues somos una zona vulnerable a las consecuencias del cambio climático, sobre todo en el impacto que puede suponer la disponibilidad de agua y el equilibrio de la biodiversidad. Por lo tanto, esto afecta de una forma muy directa a la economía y a la calidad de vida y, en consecuencia, tenemos que ser muy responsables en adoptar medidas contundentes contra el cambio climático para evitar esas consecuencias económico-sociales tan relevantes. Por otro lado, tenemos, bueno, aspectos muy positivos. La extensión de nuestra superficie de bosques, nuestra superficie forestal, que son 4,5 millones de hectáreas, que es el 17% del total nacional y que es un sumidero importantísimo de CO2 calculado o cuantificado en orden a 7 millones de toneladas anuales de absorción de CO2 por parte de la superficie de bosque de nuestra comunidad. O sea, las emisiones de CO2 y la contribución que hacemos al calentamiento global ha disminuido desde el año 90 en comparación al año 17, que son los resultados consolidados, con un 9% menos, con lo cual la comunidad no solo tiene un mayor aporte a la lucha contra el cambio climático por el sumidero que supone sus bosques, sino que también tiene un comportamiento de emisiones de CO2 en descenso. Bueno, los antecedentes, como ya digo, a este acuerdo, aparte de las Naciones Unidas, de los acuerdos de París, la Agenda 2030, tiene también otros internos. El Pleno de las Cortes de Castilla y León ya en el año 2017 aprobó en la sesión de 29 de junio una resolución que instaba a la Junta de Castilla y León a que elaborara un documento que recogiese, bueno, directrices que había que implementar en la lucha contra el cambio climático, en el desarrollo sostenible. Y dio lugar a unos acuerdos de la Junta de Castilla y León el 28 de septiembre del 2017 y otro el 29 de noviembre del 2018. Y ya más recientemente, el Gobierno de España, en el 21 de enero del año 2020, saben que declaró la emergencia climática y comprometió una serie de medidas, 30 medidas, que desde luego, bueno, tienen que ir seguidas del compromiso de todas las Administraciones. Y aquí está nuestro compromiso. Un compromiso que está también enmarcado en distintos objetivos del Pacto Político de Gobierno, del Partido Popular Ciudadanos, y que está también enmarcado en el programa de investidura del propio presidente de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, en el programa de legislatura de la Consejería de Fomento y Mediamente y del resto de las consejerías. Y paso, si les parece, a desglosar, pues, la breve reseña del contenido de las distintas medidas. La primera, el primer compromiso del acuerdo de ayer es elaborar y tramitar el anteproyecto de ley de cambio climático y de transición energética en Castilla y León. Un anteproyecto de ley que será aprobado como proyecto de ley que pretende, pues, bueno, marcar unos objetivos claros de reducción de emisiones, una mayor penetración de las energías renovables y una mayor eficiencia en el uso de la energía, tratando de cambiar el modelo productivo acorde a estas finalidades. En definitiva, incorporar todas las medidas de mitigación y de adaptación de la normativa y de la estrategia internacional y buscar una transición hacia un modelo energético sostenible. Se creará un grupo de trabajo interdepartamental que tiene que verificar el cumplimiento de los objetivos y de las medidas establecidas en esa futura ley de cambio climático y transición energética de Castilla y León. Y, por tanto, supervisará esa ejecución, la ejecución de esas medidas, incluidos expertos de los distintos centros directivos. Saben que el pasado 19 de mayo, por tanto, recientemente el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el anteproyecto de ley de cambio climático y de transición energética como proyecto y lo ha remitido a las Cortes Nacionales. Este marco normativo para nosotros es imprescindible para poder coordinar nuestra futura ley de cambio climático y transición energética con la ley estatal, que, por lo tanto, va un poco adelante a fin de que en la tramitación nosotros podamos tener una ley perfectamente integrada y concordada con la ley nacional. Saben también que hubo una moción, la moción 119, aprobada en el pleno de 20 de noviembre del 19 en las Cortes de Castilla y León, donde, efectivamente, se marcaban unos objetivos de desarrollo sostenible y, entre ellos, hemos comprometido la presentación de este proyecto de ley en las Cortes. Bueno, este anteproyecto de ley ya está en marcha, ya está sustanciado el trámite de la consulta previa del 29 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2020, con una serie de sugerencias y, por lo tanto, el trámite administrativo de generación de este anteproyecto ya está en marcha. No es, por lo tanto, una medida que tengamos que empezar a hacer, sino que tenemos que consumar y ya está realizándose. El segundo compromiso de este acuerdo es incrementar la producción de energía procedente de fuentes renovables y fomentar el autoconsumo eléctrico, aprobar la estrategia de energía térmica renovable de Castilla y León e impulsar la nueva estrategia de eficiencia energética. Ese es el compromiso. Hay que tener en cuenta que Castilla y León tiene consolidados al año 2018 instalados 10.534 megavatios de energía renovables. Supone una producción 1.5 veces el consumo, las necesidades de consumo de Castilla y León. Por lo tanto, somos excedentarios, producimos, como siempre ha producido Castilla y León, ha sido una generación de energía para toda España. Lo somos también en esta energía renovable y, por lo tanto, eso tenemos que tratar de fomentarlo. La capacidad para instalar más energía eléctrica y fotovoltaica tenemos hasta una capacidad de instalar 8.000 megavatios más añadidos a esos 18.534. Por lo tanto, es muy importante ser punta de lanza en energías renovables. La estrategia de eficiencia energética 2020 se aprobó por acuerdo 2 barra 2018 de la Junta de Castilla y León y, precisamente, trataba de incorporar la programación a medio y largo plazo y ser ejemplarizantes en la generación de energía eléctrica por medios renovables y sin combustibles fósiles. Ahora mismo, el Ente Regional de la Energía de la Junta de Castilla está también elaborando la estrategia de energía térmica renovable que está, como digo, en este compromiso número 2 que hemos asumido en la Junta ayer en el acuerdo del Consejo de Gobierno. Por lo tanto, no es, en consecuencia, una actuación que tengamos que empezar a hacer, sino seguir el camino de su consolidación en la instalación de energía renovable y, desde luego, la tramitación, completar la tramitación de esa estrategia de energía térmica renovable de Castilla y León. El tercer compromiso asumido es aprobar un programa para mejorar la eficiencia energética y reducir el uso de combustibles fósiles en los edificios administrativos de titularidad de la Junta de Castilla y León, considerando la biomasa como el combustible de referencia. Este es el acuerdo que hemos tomado. Hay que predicar con el ejemplo y tenemos que predicar la propia administración de la comunidad autónoma. Estamos hablando de más de mil edificios de titularidad de la Junta de Castilla y León, sobre todo, pues, fundamentalmente educación, sanidad, familia, muchos edificios que tienen, por lo tanto, distintos tipos de combustibles para el agua caliente sanitaria y la calefacción, con un consumo de calor elevado, por lo tanto, donde implantar fundamentalmente biomasa tiene numerosas ventajas. Ventaja de ser un combustible autóctono, renovable, está en nuestros bosques, que evite incendios cuando los sacamos de nuestros bosques y que genera empleo en las zonas rurales y, por lo tanto, evita también emisiones de CO2. Tiene un balance neutro en la combustión al haber fijado CO2 durante su estancia en la superficie de nuestra corteza. Por lo tanto, hay que promover y aumentar la realización de instalaciones ya individuales o redes de calor con biomasa donde sea posible. La entidad pública Somacil ha instalado 122 edificios públicos con biomasa en Castilla y León. Tenemos numerosas redes de calor y, bueno, pues, puedo predicar con el ejemplo la propia Consejería de Fuente y Medio Ambiente. La Consejería de Fuente y Medio Ambiente se alimenta en agua caliente y en calefacción de una red de calor en Huerta del Rey, que hemos inaugurado hace unos pocos meses y que da servicio a nuestro edificio, al de agricultura, al de economía de hacienda, y estamos extendiendo la utilización de esa red de calor por otros edificios públicos. En definitiva, es una medida de ejemplaridad institucional importante, desde luego una reducción en el coste del consumo y, sin duda ninguna, un compromiso con el medioambiente. Y también con un sector económico, que es el de la biomasa, un sector en el que somos la segunda comunidad en cuanto a existencia de biomasa y en cuanto a producción de biomasa. Y en algunos parámetros que serían extensos de relatar, somos la primera. En nuestra superficie de Castilla y León tenemos seis millones y medio de metros cúbicos de crecimiento anual de la biomasa. Aprovechamos en torno a un millón. Fíjense la capacidad que tenemos de aprovechar la biomasa cuando utilizamos cerca de un millón de metros cúbicos de los 6,5 que todos los años crecen en nuestra superficie y que produce un riesgo de incendio y que cuesta dinero eliminar a través de los tratamientos silvícolas. Ese residuo tiene que ser un recurso para esta generación. El cuarto acuerdo es que en los procedimientos para la adquisición de nuevos vehículos por la Administración autonómica, priorizar la adquisición de vehículos con etiqueta eco o cero, dando preferencia a los híbridos enchufables y a los eléctricos puros, siempre que los usos previstos lo permitan. Es decir, Castilla y León tiene un parque, la Administración de Castilla y León tiene un parque de vehículos, una flota importante, 1.740 vehículos aproximadamente, cuya renovación a corto, medio y largo plazo debe cumplir los criterios de reducción de emisiones. Nos comprometemos a cumplir criterios de reducción de emisiones. Por tanto, es una ejemplarización también de la propia Administración y un compromiso con el cambio climático y lo haremos siempre y cuando el uso al que esté destinado ese vehículo permita ese tipo de tracciones enchufables, eléctricas puras o híbridas. En definitiva, estamos ya haciéndolo. Concretamente, este consejero que les habla, para su uso diario, tiene un vehículo eléctrico, un Renault Zoe, fabricado en Castilla y León, 100% eléctrico y, por lo tanto, tiene que ser así nuestro comportamiento y nuestro compromiso, también con la industria autonómica y, desde luego, con el medioambiente. El quinto compromiso es promover, en colaboración con los municipios de más de 10.000 habitantes, el desarrollo de áreas urbanas de cero o bajo emisiones, así como la mejora en el rendimiento energético del actual parque de viviendas, introduciendo energías renovables y el uso de técnicas constructivas de alta eficiencia energética en los nuevos edificios. Este es un apartado muy importante. Está nuestro acuerdo de gobernabilidad, en el número 75, que es fomentar la rehabilitación de viviendas, regeneración urbana y eficiencia energética mediante las políticas adecuadas a este fin. Bueno, en este objetivo tenemos un camino recorrido muy importante. Castilla y León ya saben que es una de las comunidades, si no la primera, que sería una normativa específica, una ley de la política de las tres R, de regeneración, renovación y rehabilitación urbana. Modificó el reglamento de urbanismo para incorporarlas de forma inmediata. Creó una estrategia de regeneración, renovación y rehabilitación en el año 2016 y tiene, por lo tanto, no solo un paquete normativo, como ninguna comunidad autónoma en materia de regeneración, renovación y rehabilitación urbana, sino que, además, tiene una experiencia muy importante en realizar actividades y actuaciones de rehabilitación. No en vano, habremos realizado en torno a 90 áreas de regeneración urbana, habremos movilizado más de 300 millones de euros en estas actuaciones y ha supuesto y ha permitido la rehabilitación de más de 13.500 edificios donde hemos dado no solo accesibilidad, no solo cohesión social actuando en las zonas más vulnerables y de menos calidad de las ciudades para equipararlas y evitar escalones de calidad, sino que también nos hemos comprometido con el medioambiente a través de envolventes energéticas y sistemas de iluminación y de calor y de calefacción y agua caliente totalmente renovables a través, fundamentalmente, de biomasa, calderas de pellets, utilización de LEDs. Todo eso ha estado desde hace muchos años en nuestra estrategia de regeneración. Y, bueno, casualmente, ayer en el Consejo de Gobierno ya saben que aprobamos también la inversión de 6,8 millones de euros en subvenciones para distintas áreas de regeneración urbana, que supone una inversión total. Saben que estas áreas de regeneración urbana ponemos dinero el Gobierno de España, la Junta de Castellón, también los ayuntamientos y, en algunos casos, también los particulares en convenios. Estamos hablando de unos aros importantes, el aro del barrio de San Cristóbal, que sería la tercera fase en Burgos, con una inversión de 2,7 millones de euros para 125 viviendas, el aro del casco urbano de San Andrés del Ravaleno, en su primera fase, con 1.986.000 euros y 72 viviendas para rehabilitar, el aro de Astudillo Norte, en Palencia, en primera fase, con 75 viviendas y 2,1 millones de euros, 2.150.000, el aro de barrio de Chinchibarra, en Salamanca, en su primera fase, para actuar en 140 viviendas y con una inversión de 3,6 millones de euros, y el aro de los barrios de San José. Obrero y el palo Mira Sierra, en Segovia, en su tercera fase. Ya hemos hecho dos actuaciones que va a beneficiar a 100 viviendas y, desde luego, en todos ellos, no solo las viviendas, sino también los entornos urbanos, remozando el mobiliario urbano. En total, 512 viviendas que añadimos en la actuación de regeneración, de rehabilitación y, por lo tanto, compromiso con la eficiencia energética. Ya saben que, además de los aros, tenemos una política en el plan de vivienda de ayudas a la rehabilitación de edificios a petición de comunidades, de propietarios, de propietarios que tengan edificios y que, además, logramos en el nuevo plan de vivienda estatal 2018-2021 que se incorporaran las posibilidades de ayudar con subvenciones a los edificios individuales para llegar a nuestro medio rural, porque anteriormente solo se podían dar ayudas a los edificios de ocho viviendas. En nuestro medio rural hay pocos pueblos que tengan edificios de ocho viviendas. Logramos que entrase en el nuevo plan de vivienda y estamos ejecutando la rehabilitación individual. Pues bien, en esas ayudas que van aparte de los aros, que es una inversión aparte de los aros, tenemos una línea de subvenciones precisamente para mejora de la eficiencia energética y de la sostenibilidad, que ha permitido también invertir casi ocho millones de euros y beneficiar a 1.217 viviendas, a mayores de las que hemos visto antes de las áreas de regeneración urbana. Por lo tanto, este punto quinto, este acuerdo quinto de promover esta construcción baja en emisiones, cero en emisiones, desde luego es un compromiso que ya está en el acervo y en el haber de la Junta de Castellón y que vamos a insistir. Y vamos a insistir hasta el punto de que ayer participé en la conferencia sectorial de vivienda con el Ministerio de Transportes, Vivienda, Agenda Urbana, donde hemos promovido desde muchas comunidades, y desde luego Castellón lo ha hecho ya en varias ocasiones, que es necesario que el plan estatal de vivienda actual se desglose en dos planes, un plan estricto de vivienda para las ayudas al alquiler y un plan aparte, distinto, de rehabilitación, de regeneración y de renovación con fondos suficientes para incrementar el paso en esta política de vivienda energética. Una política que tiene un carácter, por supuesto, muy social, muy de integración social, muy de actuar en las zonas de mala calidad o de baja calidad de nuestras ciudades para que haya una integración social y todo el mundo viva en una vivienda como tiene que vivir, pero desde luego también un compromiso importantísimo con el mediamente. Sabemos que el Ministerio está trabajando finalmente en separar estos dos planes y en dotar económicamente de forma ampliada el plan estatal de regeneración que esperamos que sea cuanto antes posible mejor. El punto sexto de compromiso de ayer es aprobar la estrategia para la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades, con el objetivo de cumplir los criterios de la OMS y con la que se pretende establecer las bases de una mejora continua de la calidad del aire en el periodo 2020-2029. Este es un compromiso importante, esta estrategia de calidad del aire, ya saben que ha sido reclamada, hemos hablado mucho de ella en las Cortes. Bueno, pues es una estrategia que ya tenemos en marcha, no solo tenemos en marcha, sino que voy a proponer su aprobación ya terminada para el Consejo de Gobierno del 11 de junio. Por tanto, un compromiso que vamos a cumplir muy próximamente, que trata de mejorar la información a la población, de medidas específicas para la industria, el sector residencial, comercial, institucional, el sector del transporte, la movilidad, el sector agrícola y ganadero y, desde luego, medidas concretas para la reducción de la contaminación por ozono, que saben que es un contaminante secundario, que si bien Castilla y León no tiene una gran problemática de ozono, sí hay algunas zonas climáticas de Castilla y León en que se registran de forma puntual algunas superaciones y, por lo tanto, sin perjuicio de seguir trabajando con el Gobierno de España en un plan nacional, porque este contaminante secundario tiene un comportamiento todavía científicamente no muy establecido y no depende de medidas locales, de medidas regionales o autonómicas, sino de medidas nacionales. Repito, sin perjuicio de seguir contando y colaborando con el Gobierno de España, como llevamos haciendo varios años en un plan nacional por ozono, pero vamos a implementar dentro de esta estrategia un plan específico para las zonas climáticas que tiene su operación en Castilla y León. Forma parte del acuerdo de gobernabilidad número 81 de los dos partidos que sustentan el Gobierno y, desde luego, repito, espero presentar al Consejo de Gobierno del próximo 11 de junio su aprobación. Por tanto, un acuerdo número 6 que cumpliríamos la semana que viene si todo sale de acuerdo a lo previsto. El compromiso número 7 es aprobar una estrategia de economía circular de Castilla y León, basada en una economía regenerativa que contribuye a cerrar los ciclos naturales y tecnológicos y optimice el uso de recursos, minimizando las emisiones de CO2. Es un compromiso importante. ¿Por qué? Tenemos que cambiar el paradigma de los sistemas productivos, de esa economía lineal, de producir, utilizar recursos energéticos no renovables y, además, en grandes cantidades, consumir, generar unos residuos. Esa economía lineal está abocada al fracaso y al fracaso sobre todo de la sostenibilidad de nuestro planeta. Tenemos que ir a una economía circular donde se utilicen los menos recursos energéticos, estos sean de fuente renovable, hagamos un consumo responsable para consumir el menor residuo posible y, si se consume, que sea un residuo incorporable a una segunda vida, reutilizable, renovable y, en todo caso, con una adecuada desaparición en una economía circular que, desde luego, es imprescindible. Bien, esta estrategia de economía circular de Castillo y León la tenemos redactada ya. Es un trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo y esta semana se hace próxima una audiencia final a interesados, a instituciones, a asociaciones y a expertos. Por tanto, próximamente llevaremos y llevaré a propuesta del Consejo de Gobierno la aprobación de esta estrategia, dando, por lo tanto, cumplimiento en las próximas semanas a este acuerdo de la Junta adoptado ayer. Plantea, por lo tanto, un cambio en el actual modelo lineal. Plantea el uso de recursos y combustibles fósiles al mínimo posible tendente a su desaparición y, por tanto, un modelo circular basado en la regeneración de los materiales y de la energía. Es una estrategia que pretende fomentar la investigación, la ecoinnovación, fomentar que el residuo sea un recurso. Por ejemplo, la biomasa, esa biomasa que antes comenté, que está sobre nuestros bosques, que incendian nuestros bosques, que es un residuo que nos cuesta dinero recoger, tiene que ser un recurso para generar nuevas energías. O, por ejemplo, los neumáticos desechados que tienen que, bueno, pues incorporarse a procesos de producción de asfaltos de carreteras, etcétera, etcétera. En tercer lugar, no solo el residuo como recurso, sino un consumo y nuevos modelos de la relación económica en relación a ese consumo. Y, por último, fomentar en esas cuatro líneas estratégicas. La cuarta, la formación, sensibilización y participación ciudadana. Estas cuatro líneas estratégicas se van a descomponer en 17 programas de trabajo, en 72 medidas específicas, donde va a ser muy relevante el fomento de la I+, de Masí y, desde luego, la apuesta por la simbiosis industrial y por la bioeconomía y por el consumo responsable del residuo cero. Esto es un planteamiento muy atropellado, quizá, y muy somero de una estrategia que espero podamos aprovechar y aprobar en las próximas semanas y que ya conllevará una explicación más profunda y más detallada. Forma parte esta estrategia también de un acuerdo de gobernabilidad, el acuerdo número 87, y, desde luego, constituye un punto de partida muy relevante para un cambio del modelo productivo hacia esa economía mucho más comprometida con el medioambiente. Como acuerdo número 8 del día de ayer es poner en marcha el Plan de Acción Forestal por el Cambio Climático de Castilla y León, en colaboración con los propietarios y productores forestales, para adaptar nuestros bosques a los retos planteados y prevenir incendios forestales y otros daños, incrementando, además, el uso de la madera y otros recursos forestales en sustitución de productos más contaminantes, especialmente en la construcción. En el marco de este plan, el compromiso aprobado ayer es plantar 15.000 nuevos hectáreas de bosque y plantar más de 20 millones de árboles en la comunidad en esta legislatura. Forma parte, y fue puesto de manifiesto en el discurso de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León, formó parte del programa de legislatura de esta consejería y, desde luego, formó parte de numerosos compromisos que yo he adoptado en distintas intervenciones en las Cortes de Castilla y León. Está en redacción este plan de acción forestal y, a lo largo de esta legislatura, lo vamos a aprobar de forma próxima al plan, pero lo que es la plantación de nuevas hectáreas forestales, esas 15.000 hectáreas, las estamos realizando ya. La plantación de esos más de 20.000 árboles en Castilla lo estamos realizando ya. Y manteniendo, en todo caso, un compromiso con el sector forestal, un compromiso con el sector forestal público, los montes de utilidad pública, los montes en manos y en titularidad de las Administraciones, sino en los manos y en titularidad privada para tratar de vencer ese minifundismo que tienen los propietarios forestales que impide la actividad económica ligada a la madera y que es tan importante para todo y, fundamentalmente, también para mantener los bosques en un buen estado y evitar el riesgo de incendios. El acuerdo número 9, y es el penúltimo, es reforzar la política de gestión de residuos, haciendo un especial esfuerzo en la fracción orgánica. Es muy importante la política de residuos. Hablamos de una comunidad que produce en torno a un millón de toneladas de residuos domésticos al año, 1,14 kilos por habitante y día de residuos y el 40% son residuos orgánicos. Estamos, bueno, somos una comunidad relativamente con buenas notas en residuos como el papel, el cartón, plásticos, el vidrio especialmente, pero, sin embargo, tenemos que mejorar mucho los residuos, la gestión separada y la recogida separada de material orgánico. En municipios de más de 5.000 habitantes hay que promover, en combinación con las administraciones gestoras de residuos, con los consorcios, en combinación con los CTRs, con los centros de tratamiento de residuos, las modificaciones y las inversiones necesarias para que ese quinto contenedor de color marrón, ese quinto contenedor de color marrón, que no está prácticamente en ninguna ciudad de Castileón, tenga ya una realidad y podamos, en torno a finales del año 2021, haber avanzado de una forma importante en esta gestión de los residuos orgánicos. Y, desde luego, fomentar en las poblaciones más pequeñas el biocompostaje, incluso el compostaje doméstico, a través de una serie de medidas que vamos a promover. Todo ello en el marco de una ley estatal de residuos que, próximamente, va a ver a la luz una nueva ley a través de un anteproyecto que ha sido aprobado el día 2 de junio de 2020. Por lo tanto, muy recientemente se ha aprobado ese anteproyecto de ley estatal de residuos y que, por lo tanto, conllevará probablemente las reformas normativas que haga necesaria su adecuada ejecución en Castileón. Y el último acuerdo del decalo de compromisos contra el cambio climático es desarrollar un programa reforzado de educación ambiental para implicar aún más a los ciudadanos, a los profesionales, a las empresas en comportamientos positivos para la lucha contra el cambio climático. Siempre hemos mantenido que el éxito de los objetivos ambientales radica en el comportamiento individual, en la suma de los comportamientos individuales. Grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Es un clásico y viejo refrán o dicho castellano leonés, que sin duda ninguna es así. No podemos mirar a qué hacen las administraciones, que también tienen que hacer. Tenemos que mirar qué hacemos nosotros en nuestro comportamiento individual, cuando llegamos a casa, qué tipo de cubos de basura tenemos, separamos de forma adecuada los residuos domésticos, los llevamos a los conteneros adecuados en las horas adecuadas, nos comportamos individualmente, por tanto, de forma responsable en la generación de esos residuos, en disminuir al máximo la utilización de envases o que envases sean renovables y exigimos a los comercios los comportamientos responsables en estas materias. Por lo tanto, pretendemos que esa educación ambiental en la que tenemos una segunda estrategia ya aprobada en el año 2016, tenemos que incrementarla para aumentar esa concienciación y, desde luego, unos objetivos imprescindibles para el futuro está el adecuado comportamiento ambiental de todos. Los mejores agentes ambientales que tenemos en la educación son los niños y los jóvenes con los que trabajamos, en combinación con la Consejería de Educación y donde tenemos numerosas iniciativas. Y entre ellas, por ejemplo, y aprovecho para decir que hoy se publica una nota de prensa de, bueno, pues una convocatoria que hemos hecho de reconocimiento de sello ambiental a 20 centros escolares de la comunidad por su compromiso con la sostenibilidad. La consejería, desde hace pocos años, ha puesto en marcha este sello ambiental llamado Centro Educativo Sostenible, que trata de premiar, de distinguir con una pequeña dotación económica y con un reconocimiento público los comportamientos especialmente comprometidos de determinados centros escolares que prácticamente los profesores, las profesoras, los claustros, las madres, las padres, los padres, los niños, tienen un comportamiento ambientalmente de mucha iniciativa en todos los centros escolares. Todos tienen determinados protocolos y determinadas semanas determinados programas en materia de educación ambiental. Bueno, queremos reconocer los que consideramos los más avanzados, los que consideramos los mejores. Y, por tanto, este sello ambiental, bueno, pues lo vamos a reconocer a 20 centros educativos en una nota de prensa que, para más, para no cansarles, está publicada ya, creo que está publicada ya Arturo y que, por tanto, tiene acceso a la misma. En concreto, son centros educativos, y puedo decir el listado, en esta convocatoria, el Instituto de Educación Secundaria Vasco de la Zarza de Ávila, el Colegio Lasalle de Burgos, el Colegio Virgen Blanca de León, Faustina Álvarez García de León, el Centro Don Bosco de León, el Instituto de la Pola de Gordón, en León, el Centro Valentín García Hiedra de Ponferrada, el Centro Villa Romana de Villaquilambre, el Colegio San Gregorio de Aguilar de Campó, el Centro Los Tilos en Salamanca, la Casa Escuela Santiago I en Salamanca, el Centro Lorenzo Milán en Cabrerizos, el Centro La Pradera en Balsaín, el Centro Santa Isabel en Soria, el Miguel de Libes de Valladolid, el Menesiano San Pedro Regalado de Valladolid, el Colegio Ave María de Valladolid, el Colegio Sagrado Corazón de Valladolid y el Centro Virgen de Sacedón en Pedrajas de San Esteban y el Centro de Gema en Gema Zamora. Estos son los 20 centros a los que damos este sede ambiental, que forma parte de esas políticas que en este acuerdo decimos queremos incrementar y reforzar, reforzar la educación ambiental y especialmente nuestros jóvenes. En definitiva, tenemos que comprometernos de forma decidida y de forma valiente. Ya saben que se celebró la COP, la Compañencia Internacional de Naciones Unidas en Madrid en diciembre. Es cierto que el dichoso y maldito coronavirus ha hecho tabla rasa de determinadas iniciativas en las que, bueno, había generado la ilusión y el compromiso de los ciudadanos de España en comprometernos con los objetivos de desarrollo sostenible, con, por tanto, con ese acervo internacional a favor de la lucha contra el cambio climático. Parece que el coronavirus ha arrasado, no podemos permitir, hay vida también después y al margen del coronavirus. Debemos tratar de salvar al planeta, que precisamente un medio ambiente adecuado favorece, bueno, pues que la estructura medioambiental luche contra la gastronosis, luche contra los virus y luche también contra la extensión de este tipo de infecciones. En consecuencia, creemos que los compromisos asumidos ahí son muy relevantes, no es un papel mojado, no es una declaración de intenciones, no es un quedar bien ante la ciudadanía y políticamente no, son compromisos concretos, perfectamente chequeables y que muchos de los cuales, como hemos dicho, están en marcha, los cumplimos próximamente y luego lo hacemos público para que se nos exija y se nos demande, si no, lo hacemos así. La segunda parte de lo que quería comunicarles hace referencia a las cuestiones de vivienda y sí que está relacionado pues con los momentos difíciles que estamos viviendo desde el punto de vista social y económico. Nos hemos preocupado por, en las distintas ruedas de prensa en las que yo he participado, junto a la Consejería de Sanidad, ir actualizando datos de cómo van, bueno, pues las ayudas públicas, bueno, al pago de este recurso tan relevante, tan importante como es la residencia, como es la vivienda para las familias que están en dificultades. Ahí ya saben que hemos tenido varias líneas. Les recuerdo que dictamos un decreto ley, el 2.2020, donde respecto a las viviendas públicas de titularidad de la Junta de Castileón, perdonamos la mitad de la renta durante el periodo de estado de alarma. La otra mitad la aplazamos a tres años para quien quiera pagarla en tres años y, por lo tanto, porrateada en los recibos siguientes. Saben que también a los que compraron viviendas públicas de la Junta de Castileón también le hemos aplazado el 50% de las amortizaciones durante el estado de alarma, también a pagar de forma cómoda, porrateada en los tres años siguientes. Y saben que, aparte de eso, hemos aprobado unas, convocado el día 7 de mayo, unas ayudas específicas. Luego hablaré de las ordinarias de ayuda al alquiler. Unas ayudas específicas COVID-19 que pretenden, por lo tanto, poner en manos de los ciudadanos de Castileón con dificultades y con determinadas características durante cuatro meses, máximo de cuatro meses, un total de 500 euros al mes para poder ayudarles a pagar el alquiler de sus viviendas o, bien, a pagarlos y a devolver los microcréditos que ha puesto en marcha el Gobierno de España, que quien lo haya asumido, esos microcréditos para pagar la renta, pueda tener también una ayuda de parte de la Junta de Castileón para su pago. Esta convocatoria la hemos hecho con 5,4 millones de euros. Puedo decir que, al día de hoy, somos la segunda comunidad autónoma en España que lanzó la convocatoria el 7 de mayo, Asturias y después Castileón. Al día de hoy ha habido 4.271 solicitudes de estas ayudas que hemos analizado y ya hemos concedido de esas 544 con orden de pago, una orden de pago que está ya en tramitación de intervención y tesorería y esperamos que la próxima semana, a principios de la siguiente, ya pueda llegar a estas familias el dinero de esta ayuda. Por tanto, en un tiempo, podemos decir, récord, hemos empezado a pagar estas ayudas con ese crédito de 5,4 millones de euros. Insisto, 4.271 solicitudes distribuidas, bueno, pues por las provincias a través de una serie de, bueno, de datos, de número de solicitudes que, si les interesa, desde luego lo vamos a hacer llegar a los medios que tengan interés en el desglose provincial de las ayudas solicitadas. Tampoco quiero extender demasiado mi intervención para que permitir que, bueno, puedan o podáis hacer las preguntas que se estimen oportunas. Esto en cuanto a las ayudas COVID-19, 5,4 millones, 4.271 solicitudes presentadas. No ha terminado la posibilidad de pedir, de solicitar estas ayudas. Probablemente nos quedaremos sin presupuesto suficiente para atenderlas. Hemos solicitado y ayer, por última vez, al Gobierno de España que, dentro de los fondos no reembolsables adicionales, amplíe la convocatoria y amplíe, por lo tanto, el dinero que llega a las comunidades autónomas para estas ayudas. No es una petición solo de Castilla y León, la hizo Cataluña, la hicieron numerosas comunidades autónomas. Y, bueno, esperemos que el Gobierno se haga eco y de ese apoyo financiero y apoyo de fondo no reembolsable que hace Europa a España, trasladen a las comunidades autónomas, como entendemos, deben ser fondos suficientes para esa ayuda social tan importante en materia de vivienda. Estas son unas ayudas importantes, pero ya saben que la Junta de Castilla de forma clásica dentro del plan autonómico de vivienda convoca anualmente unas ayudas al alquiler, es decir, a las personas que tienen rentas familiares escasas y pagan unos alquileres que están establecidos, la cuantía máxima de alquiler para tratar de ayudar a las personas de alquileres modestos, por lo tanto, a las que más hay que dirigirse, convocamos unas ayudas que el año 2019 convocamos 15.328.000 euros. Esas las hemos pagado, han llegado a algo más de 9.000 familias. Con esas algo más de 9.000 familias que pagamos, creo que fue en febrero o marzo, 9.056 familias, se agotó el presupuesto de los 15.288.300 euros exactamente, que permitió, repito, ayudar a familias a pagar el 40% de la renta anual o el 50% si eran menores de 35 años o mayores de 65. Y piensen que el 81% de las personas de estas familias son con ingresos inferiores a un IPRE, ingresos inferiores anuales a un IPRE, inferiores a 7.500 y pico euros al año. Por lo tanto, llegan a quien verdaderamente más lo necesita. Bien, de esa lista nos quedaron 4.979 familias que habían solicitado la ayuda que no llegó al presupuesto. El Gobierno, en plena pandemia y en el compromiso social, aparte de estas ayudas COVID que antes hemos mencionado, acordó el 9 de abril en el Consejo de Gobierno aplicar otros 3.450.000 a añadir a los 15,28 millones de euros para tratar de recuperar y recuperando a las familias que han quedado en lista de espera. Esa lista de espera está ahora mismo, esa reserva, esas personas, esas familias en reserva, esas 4.979 tienen hasta el día 16 de este mes para presentar la justificación de los recibos. Han recibido una comunicación de la Junta diciendo, pueden ustedes presentar, iniciamos la recuperación de la lista de espera de esa repesca, presenten las justificaciones. Una vez presentadas las justificaciones, estamos en condiciones de que en torno a dos millones y medio de euros podamos aplicar a estas familias y podamos pagar a los primeros 1.600 beneficiarios de esta lista de repesca, de esta lista de espera y el pago podrá hacerse en este mes de junio. Ahí aplicaríamos otros dos millones y medio, por tanto, de ayudas al pago del alquiler de esa lista de espera. A la pregunta de si con eso van a estar todas las familias que habían solicitado y que justifiquen el cumplimiento de los requisitos, ¿van a tener ayuda? La ayuda es universal. La respuesta es que, en principio, no va a llegar a todos, seguramente. Probablemente nos haga falta todavía aplicar entre uno y dos millones de euros más para que, al final, todas las familias que hayan solicitado la ayuda ordinaria al alquiler del año 2019 reciban esa ayuda. Y vamos a comprometernos a aplicar, en buscar los recursos para que, una vez que esta primera lista de repesca la determinemos, la gestionemos y veamos las familias que realmente han justificado el cumplimiento de los requisitos, hagamos una segunda lista de repesca y volvamos otra vez, por lo tanto, a recogerles y a tratar de llegar las ayudas, de hecho, universal, a todos los solicitantes. Por lo tanto, un importante y un importante compromiso que va a suponer una inversión en ayudas al alquiler ordinarias de en torno a los 20 millones de euros respecto a lo que pagaron las familias del alquiler en el año 2019, que se suma a estos 5,4 de las ayudas COVID que antes he mencionado. Y se me pregunta, y con esto termino, qué pasa con la convocatoria de ayudas al alquiler del año 2020 para este año, es decir, para que la renta que se pague este año, la renta que se pague este año por los alquileres, cuándo van a recibir las ayudas, se van a convocar. Puede anunciar que se van a convocar en el boletín oficial de Castilla y León del 1 de julio. El 1 de julio de este año va a estar convocada las ayudas ordinarias al alquiler 2020. ¿Por qué el 1 de julio? Porque el 1 de julio ha terminado la campaña de la renta y, por lo tanto, ya van a poder presentar de forma actualizada la declaración de la renta, que se ha terminado el 30 de junio la campaña y, en consecuencia, va a poder permitir las familias acreditar su real situación, la más cercana situación de necesidad o de vulnerabilidad o de disminución de ingresos que tenga. En consecuencia, a partir de ahí, empezará la maquinaria a trabajar para hacer efectiva la gestión de esas ayudas. Se va a convocar también con 15.288.000 euros, 15,3 millones de euros. Recordamos que el año 2015, cuando empezó la anterior legislatura, las ayudas al alquiler eran 2,4 millones de euros lo que se aplicaba de dinero público. Estamos hablando de que este año la convocatoria 2019 va a acabar con cerca de 20 millones o incluso con algo más de 20 millones, de 2,5 a 20 millones. Y esta convocatoria ordinaria de 2020 empieza con un presupuesto de 15,3 millones, que es lo que está establecido en el plan de vivienda, pero sí que tenemos el compromiso de mantener la promesa cumplida en las últimas tres convocatorias de llegar a todas las familias. Y si es necesario hacer llegar nuevos recursos, aun en la dificultad presupuestaria que supone la situación del COVID-19, vamos a hacerla porque consideramos que la vivienda es un recurso primario, fundamental, y para las personas más necesitadas tenemos que estar ahí, la Junta de Castileón, y vamos a estar. Muchas gracias por la atención. Siento que he sido un poco extenso, quizá, en la exposición y estoy a lo que ustedes necesiten. En el tema de la… Sí, ahora digo bien. Sí, perfectamente. Ha dicho usted que se aprueba el 11 de junio en el Consejo de Gobierno la estrategia de mejora de la calidad del aire. He querido entender en sus palabras que va a afectar a ciudades como Valladolid, donde más preocupación y más denuncias hay por sufrir este paso de contaminación en muchos días y no estar controlado por parte de la Junta, que es lo que han denunciado los grupos medioambientalistas. Lo voy a explicar. Primero, hay que dejar reserva. No se aprobará, se someterá y se planteará, se propondrá por el consejero, pero el Consejo de Gobierno es soberano y, por lo tanto, decidirá lo que corresponda. Así que va a ser la propuesta y, bueno, espero que no haya problemas para su aprobación. Voy a explicar lo de Valladolid. Es decir, porque forma parte de la estrategia. Los contaminantes o los umbrales de contaminantes que determinan que se sobrepasan los permitidos son los obligatorios y los voluntarios. La Organización Mundial de la Salud establece unos umbrales no obligatorios, no normativos, por tanto, no son obligaciones legales, son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, recomiendan que los umbrales de contaminantes primeros sean estos. Nosotros, la legislación es lo que nos obliga que aplicamos, es el Real Decreto 102-2011, que establece, igual que para toda la Unión Europea, cuáles son los umbrales obligatorios, que son distintos a los de la OMS, son mucho más exigentes los de la OMS que los legales, los normativos, los obligatorios. Castilla y León cumple estrictamente con todos los umbrales de contaminantes primarios de la normativa aplicable, que es este Real Decreto. Únicamente, repito, tenemos algún problema con el ozono en algunas zonas climáticas de forma esporádica y de forma no especialmente grave en ese contaminante secundario, que no es un contaminante primario. En el resto, Castilla y León cumple con todos los criterios. El Ayuntamiento de la OMS utiliza los umbrales de la OMS, utiliza los umbrales, por tanto, no obligatorios, sino recomendables. Eso genera que, por lo tanto, se superen determinados niveles de contaminación y veamos cómo, de forma más habitual o de forma distinta, otras ciudades se toman medidas porque se entiende que se han superado esos umbrales. Pues bien, lo que pretende la estrategia de cambio climático de Castilla y León, que voy a proporcionar su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno, es que en ese plazo 20-29 asumamos el cumplimiento en Castilla y León de los umbrales exigentes de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que no solo cumplamos los criterios legales establecidos en la normativa europea y nacional, sino que cumplamos también los criterios voluntarios, los criterios recomendables de la Organización Mundial de la Salud, lo que va a conllevar una exigencia de muchas medidas, pues son criterios muy exigentes, pero que pretendemos una Castilla y León sana, una Castilla y León medioambientalmente ejemplarizante y, por lo tanto, vamos a comprometernos. Un compromiso que no es de la Junta de Castilla y León, es un compromiso, por supuesto, de la Junta de Castilla y León, pero de toda la sociedad de Castilla y León. Personas, empresas, entidades, instituciones y resto de Administraciones. Hola, buenos días, consejero. Quería preguntarle si con esta situación sanitaria que estamos viviendo han trabajado ya de cara a la campaña de incendios, si habrá alguna modificación en los protocolos de las cuadrillas o de los trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, ya saben que la campaña de incendios empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Todo el año es campaña de incendios, pero bueno, yo sé que me está preguntando por la época de Resgualto, que es julio, agosto, septiembre. Estamos trabajando, obviamente, en la campaña, estamos equipando, estamos haciendo las últimas contrataciones y, sin duda ninguna, la seguridad laboral en materia de protección sanitaria, de salud pública y de los propios trabajadores, forma parte de las medidas que estamos tratando de implementar con la consiguiente complicación, porque hay que pensar que las cuadrillas viajan en vehículos con distintos trabajadores, por lo tanto, hay que hacer una serie de modificaciones. Encarece las medidas que tienen que adoptarse, pero, en definitiva, tenemos que mantener el 100% de la potencia del operativo de incendios y, desde luego, el 100% de la seguridad para las trabajadoras y los trabajadores de que en torno a 4.300, 4.400, 4.500 personas trabajan en este operativo. Sin duda ninguna, nos ocupa, nos preocupa y nos complica, pero es una obligación que tenemos que cumplir, legal y también, claro, moralmente. La campaña de incendios la presentaremos. Probablemente, siempre hemos presentado la campaña de incendios en el Centro de Defensa contra el Fuego de la Junta de Castellón, que está en León, y, bueno, siempre lo hemos hecho en torno a mediados del mes de junio. Probablemente vamos a retrasarla una semana para que, una vez, bueno, pues el estado de alarma acese y las condiciones de movilidad sean más razonables y, por tanto, no perjudiquemos a medios de comunicación teniendo que desplazarse a León si no hay facilidad para ello y si la situación también de la pandemia, pues, va normalizándose, va bajando de intensidad. En consecuencia, estamos valorando hacerlo en torno a la semana del 20 en adelante, la presentación de la campaña, donde hablaremos también, especialmente este año de esto. Bueno, pues, si no tienen ninguna pregunta más, agradecer la presencia y que, bueno, estamos siempre a su disposición en torno a una rueda de prensa, al margen de una rueda de prensa, desde luego agradeciendo a los medios de comunicación su sensibilidad y su labor, una labor que no es una labor privada, es una labor pública, una labor constitucional, una labor que está en nuestra Constitución de fomentar la información, la formación, la opinión de la ciudadanía. Y lo digo no para quedar bien, lo digo porque en la lucha contra el cambio climático, en la educación ambiental, una parte importantísima de la labor que tiene que realizar son los medios de comunicación, que son realmente los transmisores de lo bueno y de lo malo para concienciar y, por tanto, adaptar nuestros comportamientos, que son de todos. Así que muchas gracias a todos por la labor y buenos días. Gracias.